hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a legión aguilucha hoy estaremos hablando señores de dos nuevas contrataciones de nuestro equipo las águilas ibaeñas se tratan de dos lanzadores zurdos estaremos hablando a continuación de ellos quiero darle las gracias a todas las personas que se están suscribiendo a este canal solamente hay lucho en donde todo lo que subimos aquí es exclusivamente para los hay luchos hay luchos desde chiquitico quiero darle la gracia también y desearle a todas las personas que en el día de anoche celebraron el día de acción de gracia en los eeuu el task giving así que gracias espero que la hayan pasado bien nosotros la pasamos bien gracias a dios nos dimos nuestra cenita heavy nos dimos nuestro doble black y fue algo chévere fue algo chévere así que señores vamos a darle like vamos a suscribirnos vamos a activar la campanita notificaciones y vamos a entrar en materia ya rápidamente con estas informaciones que tenemos acerca de las aislas ibaeñas como ustedes pueden ver por aquí señores estos dos jugadores llamados ben brymer y nick wells estos son los dos nuevos jugadores que las aislas ibaeñas han contratado dice por aquí de la siguiente manera las aislas ibaeñas anuncian la contratación de nick wells y ben brymer dos lanzadores zurdos que agregan equilibrio y versatilidad al cuerpo monticulares del conjunto bueno es un relevista de 27 años de edad que viene de una destacada actuación con el equipo gastonia honey hunter de la liga del atlántico en 30 partidos de relevo wells tuvo marca de cero ganado y uno perdido efectividad de 2.90 con 37 ponches en 31 episodios que lanzó el veterano de liga menor fue selección de tercera ronda de los azulejos de toronto en el 2014 durante su paso por el béisbol organizado lanzó en la liga menores para los azulejos de toronto marineros de seattle y los nacionales de washington por otra parte bueno wells dice que utiliza un repertorio de bolas rápida de cuatro costura cortador y control deslizante el correr y el slider en español se llaman de esa manera dice que brymer por otra parte tiene experiencia de grandes ligas y viene de una corta de una de una corta pero destacó destacada actuación con el equipo hypo rocker de la liga del atlántico donde tuvo marca de dos ganados cero perdido efectividad de 1.16 en cuatro partidos que en lo que tuvo acción este lanzador de 29 años de edad fue pitcher del año de la liga menor en los nacionales de washington en el 2018 y llegó a la mlb en el año 2020 trabajando siete entradas y un tercio con una efectividad de 1.23 además de lanzar en la organización de washington perteneció a las a las montañas rocosas de colorado durante una parte de la estación de este 2023 primer quien ha sido había abierto durante su carrera posee un repertorio de cuatro lanzamientos ambos lanzadores están listos para hacer su debut en los próximos días con las águilas sivaeña y al parecer señores esas dos victorias que tenemos forma consecutiva como que y ese problemita con jonathan villar como que le ha hecho a la gerencia de las águilas sivaeña ángelo valle y demás como que es recapacitar y vemos que estamos trayendo jugadores que en verdad lo necesitamos son relevistas ambos zurdos porque la mayoría de los jugadores que tenemos relevistas son derechos y muchos de ellos no habían estado haciendo el trabajo en los dos últimos juegos con los toros del este vimos que si pudimos hacer el trabajo y ahora agregamos estos dos zurdos a la rotación a nuestro relevo nos van a caer como anillo al dedo y hablando de anillo señores miren eso para que ustedes que somos aguiluchos de verdad y la sivaeña esa esta réplica es de lidón 2017-2018 cuando ganamos la corona número 21 miren qué duro se ve ese anillo miren eso miren qué duro se ve ese anillo señores así que ahí está señores esto es lo más reciente tenemos otra información que la vamos a dar en otro vídeo sigue pendiente a este y pendiente al que viene por ahí porque tenemos también otro jugador que estará ingresando a las aislas sivaeñas en la posición número 2 o sea en la receptor y así que no hay más nada que agregar vamos a seguir dando candela a por cierto hoy en el mismo primer episodio ya estamos ganando 2 a 0 a los gigantes de el cibado vemos por ahí también señores que como ayer hablamos de unesky maya al parecer no debutó en el día de hoy hoy está tirando uno de los lanzadores más duros que nosotros tenemos que es la lanza de el lanzador derecho el moreno ese que no me acuerdo el nombre de él así que maya no debutó pero hay que esperarlo a que las aislas sivaeñas lo anuncia así que mi gente como siempre los invito a que se suscriban a este canal activen la campanita notificaciones tenles un buen like y sobre todo compartan este contenido así que si usted es aguilucho desde chiquitico suscríbete que vamos a hacer de este canal la familia y lucha más grande de república dominicana y de eeuu así que volvemos en breve